Ella nos canta el tema, Llano, Lucero, Fuerte de las Almas Estos son los dobles kids del móvil Lucero, Llano Estos son los que era una flor de amanecer, Y tú, en caso, Me habrías hecho bailar, Lo que quisieras tocar, Ahora es demasiado tarde, Ya no, lo que no, hoy ha pasado, Ya no deseo, entiendelo, Ya no, las palabras no puedes creer, No tenemos nada, nada que ver, Ya no, seguro, va seguro, Si alguna vez fue tuya, olvídalo, Ya no, me creyó, me creyó, Todo se ha acabado entre tú y yo, Ya no, ya no, ya no... Las buenas van a la mayor plaza, the last for us, ¡Lluceo! Ya no, ya no... Lo hiciste colocar Lo hiciste colocar